Lanzo mi rima, se que son muy buenas las esquinas Pura rima fina, patrón armocina Sé que de mi morro aprendí lo que es la cultura Rampera, cosa que a ti no te sale No que quieras, carnal Sigues intentando y sales fatal Estoy componiendo la instrumental Vengo llegando y quieren tirar Y no aguantan baños, sé que el sol sale para todos lados Los perros no han tragado, verga no les han dado Y les guste nomás pa' venirme a cagar el palo A mí no se me da eso de la pincha tiradera Díganlo de frente y no hablan problemas Se queman al escuchar mis temas Y en alto mi bandera, mi estilo representa Rifando pura neta, escribiendo en mi libreta Lo que pasa en el barrio, señoras y señores Llego luego tan en tobera cruzando Y pensaron que nunca la iba a armar Con un rico continuo que a mí me respaldará Y la fe de mi Diosito que nunca me dejará Yo sigo bien a larvas componiendo mi edad Ya le di mucha chance de que se crecieran Mi artillería de rimas preparada pa' las guerras Pinche bola de perras ladran pero no me afectan Yo sigo bien firme, pinche bola de puñetas Pensaron que me iban a tirar y conmigo no podrán Piñetas, ladraron demasiado y conmigo ya no van a poder Piñetas, pensaron que me iban a tirar y conmigo no podrán Piñetas, ladraron demasiado y conmigo ya no van a poder Piñetas, ya saben aquí quién es el que fleta El de la mera neta, el que le rompe la maceta El que hace la música para todo el planeta Y cada rima perversa se escuche bien completa Ella en acción, lo mando a todito a verga la visión Hay muchos vatos que me envidian porque yo salí campeón De nuevo salgo pa' la calle con mi homie R-Core Y de la SRS aquí sale lo mejor Así que no hagas pendejadas porque te puede ir peor Ya que en tres metros bajo tierra todo da un mal olor Porque en tres metros bajo tierra todo da un mal olor Piñetas, pensaron que me iban a tirar y conmigo no podrán Piñetas, ladraron demasiado y conmigo ya no van a poder Piñetas, pensaron que me iban a tirar y conmigo no podrán Piñetas, ladraron demasiado y conmigo ya no van a poder Piñetas, pensaron que me iban a tirar y conmigo no podrán Piñetas, ladraron demasiado y conmigo ya no van a poder Piñetas, pensaron que me iban a tirar y conmigo no podrán Piñetas, ladraron demasiado y conmigo ya no van a poder Ya, 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 ya ¡Está en la casa!